Expreso el ángulo dado en términos de grados, minutos y segundos Tengamos presente que un grado tiene 60 minutos Y que un minuto tiene 60 segundos En el ejercicio número 1 se da la medida de un ángulo en grados Se tiene que la medida de este ángulo dada en grados es de 58.10 Entonces el ángulo tiene 58 grados Y 10 centésimas de otro grado Esto se puede expresar como 10 centésimas por un grado Y como un grado tiene 60 minutos Esto es igual a 0.10 por 60 minutos Que es igual a 6 minutos Los 6 minutos se pueden escribir aquí Con este 0 O sin el 0 De tal modo que un ángulo que mide 58.10 grados Mide a su vez 58 grados y 6 minutos De igual manera resolvemos el ejercicio número 2 Que dado en grados es 125.36 Tiene exactamente 125 grados Más 0.36 grados Que lo vamos a expresar en minutos y segundos Primero lo expresamos en minutos Primero lo expresamos en minutos 0.36 por 60 minutos Y esto me da igual a 21.6 minutos Y esta es la parte exacta en minutos Y esta es la parte exacta en minutos que tiene el ángulo Y ahora estos minutos Los expresamos en segundos Y un minuto Tiene 60 segundos Y este producto Y este producto da 36 36 segundos Esto es un ángulo que mide 125.36 grados También Mide 125 grados Por 21 minutos Y 36 segundos Ahora Exprese el ángulo dado En notación decimal Esto es Debemos expresar estos ángulos O las medidas de estos ángulos Que están en grados Minutos y segundos Solamente En grados Como un grado tiene 60 minutos Y un minuto tiene 60 60 segundos Un minuto Es la sesentava parte De un grado Y un segundo Es la sesentava parte De un minuto 1 dividido entre 60 Por 1 dividido entre 60 Es igual a 1 Dividido Entre 3600 Así que Un segundo Es equivalente A 1 sobre 3600 Grados Y en el ejercicio Y en el ejercicio Número 3 Se tiene un ángulo cuya medida es 11 grados 21 minutos 13 segundos 13 segundos Así que la medida de este ángulo Es de 11 grados exactos Y ahora la parte decimal Primero pasemos Segundos a minutos Que es igual a Que es igual a 13 Por 1 sobre 60 Y esto es igual a 13 sesentavos De minutos De minuto Estos son los segundos Expresados en minutos Pero también tenemos Otros 21 minutos Entonces 21 minutos Y 13 segundos Son lo mismo que 13 Sobre 60 Más 21 Y esta fracción Y esta fracción Se reduce a 13 más 60 Por 21 1273 Dividido entre 60 Minutos Y como un minuto Tiene 1 sobre 60 grados Esto hay que multiplicarlo Por 1 sobre 60 Y 1273 Sobre 60 Por 1 sobre 60 Es igual a 1273 Sobre 3600 Y estos son Los grados Que hay En 21 minutos 13 segundos 1273 1273 Dividido entre 3600 Con 5 cifras De aproximación Es 0.35361 Esa es la parte decimal De este ángulo Medido en Grados De tal manera De tal manera Que un ángulo Cuya medida Es de 11 grados 21 minutos 13 segundos Tiene a su vez Una medida De 11 Punto 35361 35361 Grados Ejercicio número 4 Se da la medida De un ángulo Dada en grados Minutos Y segundos Y segundos Este ángulo Tiene 137 Grados 3 minutos Y 31 segundos Vamos A expresar Estos minutos Y segundos Como Décimas de grado Aquí no se alcanza A tener un grado exacto Porque un grado Tiene 60 minutos Entonces Se tiene Menos de La unidad De un grado Por eso Debo escribir Aquí En décimas Un minuto Es equivalente A 1 sobre 60 grados De tal manera Que 3 minutos Son equivalentes A 3 por 1 sobre 60 Esto es A 3 sobre 60 Y al simplificar Sacando tercera En el numerador Y en el denominador Me da Un veinteavo 35 segundos Es igual a 35 Por 1 sobre 3600 Grados Esto es 35 sobre 3600 Simplificando Sacando quinta Se obtiene 7 sobre 720 Grados Sumamos Esas dos fracciones De grado En el tema Diarimética De mi página web Matemáticas desde cero Enseño a reducir Estas fracciones A sumar fracciones En la tarjeta Que le está mostrando Ahora en la parte superior Está el enlace Para acceder A este tema Pidámosle a Mapple Que nos reduzca Esta suma De fracciones Y es igual a 43 Sobre 720 Ahora Haremos la aproximación Decimal De esta fracción Propia Y es de cero 59 722 Aproximadamente Un ángulo Cuya medida Es de 137 Grados 3 minutos Y 35 Segundos Mide a su vez 137 Punto 059 322 En el problema Número 5 Se tiene que un ángulo Mide 5 grados 5 segundos Y vamos a dar Esa medida Pero solamente En términos de grados Y tiene 5 grados Más La parte decimal De Un grado 5 segundos Es lo mismo Que 5 Por 1 Sobre 3600 Grados Esto es 5 Sobre 3600 Sacando quinta Tanto en el numerador Como en el denominador Se obtiene 1 dividido Entre 320 Y 1 sobre 320 Es aproximadamente Esto Y al sumar Enteros Con enteros Queda Esto es un ángulo Cuya medida Es de 5 grados 5 segundos Mide a su vez 5.0013889 Grados Que también se puede leer Como 5 enteros Y 13889 Diezmillonésimas De grado Estos números También los enseño A leer En mi página Diaritmética Les recomiendo Que se suscriban A mi canal De youtube Y una vez Suscritos Hagan clic Sobre esta Campanita Para que a su Correo electrónico Les llegue Una notificación Cada vez Que yo Publique Un video Nuevo Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender ¿Qué es lo que